La Cuarentena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 No puedo controlar el deseo de llamarte hoy Me pregunto si tú pensarás en mí En mi mente vives tú Sola, sola y aquí estoy, no tengo tu amor en la niña Prometí nunca llamar tu número buhar en la niña No sé cómo vivir sin ti I just need you now I just need you now Un trago de whisky mirando a la puerta estoy Esperando tu regreso necesito tu calor Me pregunto si tú pensarás en mí En mi mente vives tú Sola, sola y aquí estoy, no tengo tu amor en la niña Prometí nunca llamar tu número buhar en la niña Y no sé cómo vivir sin ti I just need you now No soy tú No lo sé No No Me pregunto si tú pensarás en mí En mi mente vives tú Solo su raya que estoy No tengo tu amor en la nilla Me pregunto si tú Solo su raya que estoy 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 Solo su raya que estoy